... Fue de muy chiquitita, yo creo que ya lo traía en los genes... ...porque ya mi abuelo había venido a Argentina... ...entre tantos inmigrantes con ese violín bajo el brazo... ...y quedó en la familia, pasó una generación... ...y en la generación mía que yo nací... ...heredé ese instrumento, heredé el don de tocar el violín... ...fue así que empecé a los 10 años a estudiar... ...en el Instituto Superior de Música, Yolanda Pereno de Lizondo... ...preparándome, después bueno, la oportunidad de que... ...que da siempre la vida, con un concurso... ...el Fondo Nacional de las Artes, tuve la suerte de poder ganarlo... ...después de muchos sacrificios, con 12 años... ...estudiar de 8 a 10 horas por día en 4 meses, fue olímpico... ...y fue así que lo gané, bajo también la delegación provincial... ...yo fui delegada provincial del Precoquim, Puerto Tirol... ...tuve una gira por Córdoba, pero no llegué hasta la última... ...lamentablemente tuve un accidente automovilístico... ...y eso hizo que yo tenga que recuperarme, tener cirugías... ...y después de eso, bueno, me dediqué... ...mientras me recuperaba de la salud, a la docencia... ...pude hacer mi escuela de música... ...y ahí fue donde emprendí el tema de la inclusión sociocultural... ...a través de la música... ...y eso me fue llevando a hacer un primer CD... ...que se llamaba Tu Piel, Mi Piel... ...que lo hicimos en Junín... ...y de ahí, bueno, fue los primeros pasos... ...y eso me llevó a decir, bueno, vamos a hacer... ...vamos a ir avanzando... ...y gracias a Pitín Salazar, lo volví a encontrar al chaqueño Palavecino... ...y él me dijo, tenés que volver al folclore, ahora vos cantás... ...y así fue como él dijo, le digo, hace bien las cosas... ...y le digo, ¿cómo? ...me dijo, yo tengo un estudio de grabaciones muy bueno... ...yo digo, es como la NASA... ...esa es la altura... ...el Rosario de Lerma, que está en Salta... ...y gracias a ese estudio... ...salió este material, La Matadora... ...bajo el bautismo del chaqueño... ...que en el Teatro Coliseo en Loma de San Juan... ...dijo, te voy a llamar La Matadora del Folclore... ...el nombre artístico... ...Alicia Carniel, chaqueña... ...o sea, es el nombre artístico, Alicia... ...el nombre artístico y el nombre de nombre... ...Alicia Carniel... ...yo te voy a poner... ...Alicia... ...alicia la de... ...Alicia la Matadora... ...un lindo nombre... ...muy fuerte, ¿eh? ...porque hay que hacerle honor a este... ...hacer valer lo que es la música chaqueña... ...también a nivel internacional... ...que es lo que estoy haciendo muchas veces... ...afuera de este país... ...y... ...ahora te vas a radicar también en Córdoba... ...en Carlos Paz... ...ya hace poquito... ...nosotros es un lugar estratégico... ...Carlos Paz... ...está en el centro del país... ...el corazón del país... ...para viajar... ...las distancias son todas como iguales... ...así que estamos... ...aparte el clima también es lindo... ...pero es un lugar estratégico... ...para todo artista... ...y eso es lo que hicimos... ...junto a Héctor Prechi... ...mi manager representante... ...estamos radicados ahí... ...por eso ahora vamos a tener el tiempo del mundo... ...este año ya me dedico... ...de lleno a lo que es la música... ...a lo que es caminar... ...y bueno... ...este lugar privilegiado como Chaco... ...michaco, como chaqueña... ...voy a venir... ...más seguido por acá...